Tenemos el concepto que los capacitores son dos placas metálicas separadas por un dieléctrico, pero ¿cómo es en un capacitor electrolítico de aluminio? Vamos a verlo. Estos capacitores empaquetan una gran cantidad de capacitancia en un espacio pequeño y son muy comunes en la fuente de alimentación. Consiste en una lata metálica exterior que protege dos capas muy finas de papel de metal, que puede ser aluminio o tantalio, las cuales están separadas por un papel que actúa como dieléctrico. Asimismo, dentro de este capacitor hay una película química electrolítica especializada, de ahí su nombre de capacitor electrolítico. Una de las capas metálicas tiene mayor cantidad de electrolito que la otra, y esto hace que el capacitor tenga polaridad.